El vertedero de Guasumal no puede seguir así, eso tiene que tener un fin. Ya se ordenó el cierre técnico, aunque se puso un plazo de algunos años, eso no puede pasar de seis, de ocho meses. La idea es cubrirlo de tierra y hacer un parque en esa zona. Igualmente terminar ya algunas reparaciones que se harían en Raffey para que ya Tammoril comience a vertir en Raffey. Inmediatamente se hagan los desembolsos que se están haciendo. Yo creo que ya podemos avanzar y en menos de un año tener el cierre total. Estamos hablando del vertedero de Guasumal, que no puede seguir así, que hay un cierre técnico, que estamos esperando ya los recursos para suministrarlo a Raffey y que puedan crearse las condiciones para que Tammoril pueda avanzar en Raffey.